7 datos que quizás no sabías de Majo Aguilar María José Aguilar Carrillo, una de las descendientes de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, no solo heredó el increíble talento musical de sus abuelos, pues también lleva en su sangre y en su corazón ese amor por el género ranchero y el mariachi. La joven cantante compártela a sus familiares con otras grandes personalidades de la música regional mexicana, tal es el caso de Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. Y a pesar de cargar un gran legado en sus hombros, Majo ha sabido jugar muy bien sus cartas y hoy día presume de ser una de las promesas femeninas en preservar el género ranchero. Pero seguramente todo esto ya lo sabías, por eso hoy te presentamos algunos datos curiosos sobre ella y que quizás tú no lo sabías. Comencemos con que la joven cantante nació en la caótica Ciudad de México un 27 de junio de 1994. Desde muy pequeña desarrolló el gusto por el canto, el baile y la composición, siendo a sus escasos seis añitos, que compuso y ha sido desde ese momento que Majo no ha dejado de escribir, cantar y bailar. En el año del 2015 trató de hacerse paso por el camino de la fama asistiendo por primera vez a un episodio del programa Don Francisco presenta, al lado de su hermana Susana, que ojo, resulta que Majo tiene una hermana gemela. Bueno, son cuatas, pero lo que sí es que ambas nacieron el 27 de junio. Y aunque de pequeñas se podían observar que eran muy unidas, hoy en día cada una va forjando su propio camino. Mientras que Majo eligió el mundo de la fama y la música, Susana se mantiene con un perfil bajo y disfruta de más de 40 mil seguidores, o sea que por desapercibida no pasa. Además de Susana, Majo tiene dos hermanas por parte de su madre, Susana Carrillo, y han sido varias las ocasiones que la cantante ha mostrado cómo es la relación entre hermanas, destacando la buena vibra y sinergia entre ellas, siendo Majo quien toma cualquier oportunidad para presumir a sus hermanas. Regresando un poco más a su lado artístico, Majo Aguilar mostró en sus primeras canciones un estilo más popero, con toques de cumbia y ella misma ha revelado que este proyecto fue un experimento con diferentes tipos de géneros para tratar de encontrar su propia esencia, que alejada de querer crecer bajo la imagen de los Aguilar y ser comparada, terminó por acudir al llamado de su propia sangre y así adoptó el género ranchero y hasta con mariachi como parte de su esencia musical. Los primeros temas que interpretó fueron Cielo Rojo y lo busqué, temas de los que hasta sacó cover y no podemos negar que suena muy bien en su poderosa voz, pero no solo hace covers, pues Majo también ha compuesto algunas de sus más recientes sencillos, tal es el caso de No voy a llorar y Quiero un amor. Otra de sus grandes pasiones es la fotografía y no solo se quedó con un gusto, pues hasta estudió por un tiempo fotografía, esto antes de decidirse a ser cantante, sin embargo, este hobby no lo ha dejado del todo, ya que en sus ratos libres aún lo practica. También sabemos que su hermana ha sido la encarregada de diseñar algunos de sus vestuarios para sus conciertos, los cuales rescatan el estilo mexicano con una fusión de ranchero y mariachi, pero claro, procurando siempre estar en tendencia y a la moda. Majo ha demostrado también que a pesar de dedicarse a un género musical un tanto conservador y de muchos años, puede también escuchar música de otros géneros, tal es el caso del Urbano, que ha estado muy en tendencia revelando que su cantante favorito de reggaetón es J Balvin. Y bueno, ¿cómo te ha quedado el ojo? ¿Ya conocías estos datos de Majo Aguilar?